Hola, soy Alejandro Fara, académico del Instituto de Astronomía, especialista en instrumentación astronómica. Les voy a dar una recomendación que la doy siempre de manera general. Hay software libre en internet, en particular uno que se llama Stellarium, que uno lo puede descargar, pone las coordenadas de su ubicación. Me atrevo a hacerle publicidad porque es un esfuerzo que se hace para que la gente pueda usarlo y es muy bueno para buscar fenómenos astronómicos y saber si en tu ubicación se va a poder apreciar. Entonces uno lo descarga, pone las coordenadas, la hora y busca los objetos y es muy práctico y sobre todo a los niños, a los jóvenes les abre la mente al espacio. ¡Gracias!